El intendente de la localidad correntina de Itatí, Natividad Roger Terán, su vice, Fabio Aquino, y otras 23 personas que fueron detenidas ayer en el marco de una investigación por narcotráfico, comenzaron a ser trasladadas esta mañana hacia Buenos Aires. En medio de un fuerte operativo de seguridad organizado por Gendarmería Nacional, los acusados fueron llevados desde Corrientes a los tribunales de Comodoro Pi, en el barrio porteño de Retiro. A partir de mañana, serán indagados por el juez federal Sergio Torres, que tiene a su cargo la causa por narcotráfico. Las detenciones se concretaron tras 49 allanamientos realizados en distintas provincias y continúa la búsqueda de los prófugos, entre ellos, los dos sindicados cabecillas de la organización narco.